Es el órgano más importante del ser humano, o al menos así se cataloga debido a la complejidad para su estudio. Es el cerebro, centro del sistema nervioso, realiza y regula una gran cantidad de funciones y acciones del cuerpo, por eso el gran interés en descifrar su funcionamiento y revelar los enigmas por medio de investigaciones. Ante esto surgen grandes proyectos para el análisis del órgano de la mente, uno de ellos es The Human Brain Project, el cual busca la simulación total del cerebro humano, encontrar los mecanismos básicos detrás del conocimiento y así llegar a comprenderlo. Pero lograr esto no será nada fácil, pues el cerebro es tan enormemente complejo, que cuenta con cerca de 100 mil millones de neuronas y trillones de conexiones, que hay poco consenso de cómo estudiarlo. Hasta ahora solo se ha simulado el funcionamiento de una columna neocortical, unidad base del cerebro que tiene 30 mil neuronas, esto mediante un superordenador, así se necesitarían ordenadores más potentes de los que ya se tienen. Sin embargo, el trabajo se fundamentará en herramientas y plataformas como neuroinformática, computación de alto rendimiento, informática médica y neurorobótica. Este proyecto inició el 7 de octubre de 2013, después de ser escogido como el mejor trabajo del premio FedFlagship, perteneciente a la Unión Europea. El proyecto científico recae en Henry Markram, neurocientífico israelí de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, sede del trabajo que además reúne a casi 130 institutos de investigación de toda Europa y resto del mundo, y que cuenta con un presupuesto de 1.200 millones de francos suizos. El plazo para presentar los primeros avances es de 30 meses y la financiación será de la Unión Europea, que aportará 1.000 millones de euros en 10 años, tiempo estimado, para alcanzar las metas del proyecto. Pero aún así con todo esto, a más de un año de iniciar con la labor científica, han surgido especulaciones sobre si se debe continuar con esta, pues más de 700 científicos disidentes de institutos como Pasteur en Francia, Oxford en Inglaterra y el de Neurociencias en Alicante, España, firmaron una carta enviada a la Comisión Europea para reconsiderar los objetivos y alcances porque lo más probable, según los firmantes, es que el proyecto cerebro humano fracase. Por lo mientras, el rompecabezas sigue armándose, y que de ser posible finalizarlo, traería grandes beneficios para la medicina, informática y la sociedad. Isso se utiliza los proyectos al paréntesis y evaluativos para resolverlo, que quizás le Gracias por ver el video.